¿Qué tal amigos de Ray for Duel? Nos encontramos acá con Marco Delgado, felicitaciones, ganador de Regional Lima esta temporada de Battle City. Marco, felicitaciones doblemente porque tu segundo Regional y ya te llevaste uno, o sea, debes estar a full, ¿no? Cuéntanos un poco qué tal les fueron tus match? Bueno, jugué contra cuatro Pendulum Maidians, o sea, cuatro Maidians. Cuatro Maidians, esto, un FTK, un Nice One, un Altergeist y hasta ahí es lo que recuerdo. ¿Cómo quedaste tú? ¿6-1-1, 6-2? Quedaste 7-0-1, o sea, gané 7, perdí 0 y empataste 1. Me han dicho que había bastantes empates por ahí en el... No, en la última ronda hubo un montón de empates. Ah, en la última ronda, eso es lo que me decían tú, le decían el Regional de Empates, me decían. Eso hizo que al final el escándalo cambiara horriblemente. ¿Y cuál para ti fue el duelo más difícil, el empate? Esto, no el empate, más bien fue por, esto, tiempo, más que nada, porque me hubiera sido por ir a otra, pero yo creo que lo más difícil fueron los Maidians. Porque a veces era difícil abordarlos o, esto, ir en contra de sus jugadas. Vale, ahora vamos a ver el deck. Ya, primero que nada, el Ngain Trickstar, que son las Triple Candina, esto... Te estás españolizando, veo, ¿no? El Ngain Trickstar y la Lily Bell. Ya, eso es lo normal. Lo normal, alguna gente juega dos hasta, a veces me preguntan por qué no juegas dos de esta, y yo creo que es muy broken, yo creo que una es... Suficiente. Lo suficiente y lo necesario. Va, ya. Luego de ahí la Handstrap, Triple Droll. Para el combo. Te salió el combo, dicen contra Fabricio, el mejor Maidian del Perú, le han puesto por favor. Solamente me vino el combo una vez en toda la noche. Contra Fabricio. Que fue contra Piticio. Piticio dice que... Contra él no va a ser contra él. Ángel me la contó, dijo, me vas a hacer combo Droll y me salió. Un Ash, dos Baylor. Va. Tú adoras el Baylor, el anterior creo que llevaste 3, ¿no? Y no llevaste Ash. Claro, no llevaste Ash. Esta vez decidí sacar un Baylor y poner un Ash, por si acaso, y la verdad me pagó muy bien contra esos decks. Por ejemplo, no contra Maidian, pero por ejemplo, contra el Lightbron, 60 cartas. Contra Jack me pagó el Ash muy bien, en verdad. Esto, la Yuki, una carta muy buena, en especial contra Maidian, cada Electro Knights. Honest, esta es la Teche. Este, el anterior creo que no lo llevaste, ¿no? Esta es la Teche. Esto me dio el top 1. ¿Qué? Contra un Big fuerte, un monstruo fuerte. Por ejemplo, sí, esto, la gente no se esperaba a Honest, y siempre como que yo le, podría, los pulseaba, le decía, entramos a Damash, y como que ellos, como que, les daba miedo, puta, en Honest, y decían, no, entonces te activo algo. Ah, tú me los pulseabas. Claro. Y a veces como que no se la creían, ni si tenía el Honest, o sea, era muy buena carta. Ah, o sea, tú le decían, entro a Battleface, y tú agarrabas y... No, declaro batalla, entramos a Damash, y ahí se ponemos sal. Y ahí como que se bateaba. Ah. Sí, bueno, yo me acuerdo del anterior, también te hice el Profile, y no llevaste el Honest. No, no llevé Honest. Acá, por ejemplo, he cambiado el Ash y los dos Honest. Y creo que ahí te pregunté, porque ahí llevó, sí, Gamarra, creo que ahí fue el que llevó Honest. Sí, Gamarra y Honest en el top 16. Sí, 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 recuerdo. Dos otros mil, estos lo han bajado a dos, ¿no? No quieren más, ya, ¿no? Sí, dos, porque tres a veces es muy broken, a veces el deck parece solamente Iteros Millions, porque si no te bajas Iteros Millions. Y Setatora. Setatora y mierda, ¿no? Vale. Todo es lo necesario. Eso vendrían a ser todos los monstruos, con las Handstraps. Ya. Eh, no cambió mucho, ¿no? No, la verdad no cambió mucho. Esto, dos designers, ya dije la anterior vez por qué dos, no tres, tengo muy mala suerte. Todos tienen esa mala suerte. Recuerdo que una vez en el regional me pasó, utilicé pot y removí las tres candinas, y dije, a la mierda, la vales vino mía, así la anticipada. No, todo el mundo sabe que el pot te puede pagar. Acá también hice un cambio, solamente dos costos. Ah, llevabas tres, que no, ¿no? Antes llevaba tres. Está bien. Esto, lo consideré muy broken a veces porque hay decks con los que no sirven, a veces como que no es necesario, y dije, deber dos, me pagó muy bien, la verdad. Esta carta que siempre va a ir a tres. El esquego, el MVP, ¿no? Los chivitos, MVP, es todo el extra deck. Un rey aquí, ya no llevé Dark Hole. ¿No te la jugaste por dos reset? Uno no más, está bien. Sí, un rey aquí, esto. El campo. Los tres campos. Sí, los tres terras. Los tres terras. Entonces, los engine y magias. Claro. Ah, le has metido más trampas ahora esta vez. Sí. A ver, vamos a ver, a ver. Porque esto es lo normal, lo convencional, pero has visto que le baja uno, el Dark Hole. Claro. Que ahora le has metido más, más trampas. Antes llevé solamente, si no me equivoco, tres. Creo que las tres trampas, no más. Claro, las tres trampas. Ahora llevas trampas, tres, que es lo staple. Él lo cambió por Dark Hole, lo dije la anterior vez, que iba a sacar el Dark Hole. ¿Te pagó? Me pagó como mierda. Imagino. Muy buena. Aunque a veces me da miedo porque me, esto, me venía a primera mano y me bajo los cuatro mil puntos de vida. La piensa. No me lo bajo. Y ya me lo bajaba y pagaba porque se quedaba sin jugar. ¿Y las otras dos cartas son? Esto. Un Torrential. Muy buena carta. Me ha servido. Esto. ¿Pensarías meter más? No, una no más. ¿Y la última? Eh, así no crean. Este es también MVP. Ah, ¿sabes lo que yo vi que tenía? Ring. ¿Te ayudó bastante? Sí, como mierda. Supongo que si te tocaba Ring primero, lo metías y ya como las tristar van bajando todo. Si me tocaba contra el Maishan, esperaba su Electrumite. Ah, ya, claro. Porque Electrumite, esto es como una Yuki. Claro, claro. Lo destruí para colmo y le hago daño. Recuerdo que hubo un match que me hicieron, esto, Electrumite. Ah, le metí Ring. Y luego como que gastó un pincho de recursos y me metí a Electrumite. Y le metí Yuki. Ah, ya, ya. Así fue a la mierda. Los dos se fue. ¿En total cuánto juegas? Esto, 40 cartas. 40. Vale, ahora vamos a ver el Estradec. Aunque el Estradec en este deck no es lo importante. No, casi cambia algo. Sí, eso es lo que tú ahorita me estás diciendo, que habías cambiado el Estradec. Por ejemplo. Le habías vuelto agresor, o sea, para otra carta. A ver. Ya. Lo básico del Trickstar. Todo para el combo, para robar. Tres. No dos, esta vez tres. Porque me he dado cuenta que a veces el Trickstar se basa en Skatebooks. O sea, a veces me pasa que robo un chivo, robo otro chivo. Pero ya me quedé, por ejemplo, sin cartas para poner del Estradec y no puedo bajar los bichos fuertes. Por eso mismo es que también estoy llevando, aparte de tres links, dos misus. Ya. Igual puedes matar con el misus. Yo cuando estaba jugando con el... Sí, que ves que puedes pegarle directo, dejas el misus y los dos links y es mucho más grande. O si no, dos misus y un link. También. Te abre lo que te puede abrir. Yo lo he jugado con los zombies y es muy fuerte el golpe que da. Sí. Y tú, de paso, que las Tristar ya bajaron directo. Un Proxia, por si acaso, siempre es necesario. La carta Tristar, un Gorrelor y el Topologic. Y el Topologic. Ah, ¿no te animaste por Saryuria y el combo con...? No tengo Saryuria. Pero sí estaba pensando en llevarlo. Ah, y también esto, que muy bueno. Bueno, el Breakers War, ¿qué es tu out en el momento? Si es mi out, a veces me sirve, rompo mi trampa y le rompo una carta a él. Y aparte de romper mi trampa, ya tengo para revivir esto, Tristar y le pego directo. Muy buena carta. Acá está lo diferente. Acá está lo diferente. Y acá está lo diferente. A ver... Unir... Ya. Este es Stargate. De hecho, ya. Es por el... Este ya adelantaste el... El World Challenge. El World Challenge. Tenía miedo. Es que te puede abrir mal. Acá, para mi querido En Situom. Ah, su madre. Tú has ido contra todo. Ok, aguanta, aguanta. ¿Cuántas te quedan? Cuatro. ¡Hala, ya! Y me tocó contra Enzo. Y le metiste... Le metí el Sary. Ah, mierda. Ah, el sapo acá en Perú es predominante. Es como el deck del pueblo. Tiene que ir. Y traga, mierda. ¡Anda! Electrum si no te la animaste esta vez. No, porque tuve que venderlo porque necesitaba dinero. Y en especial yo dije ¿Para qué Electrum? ¿Para qué le voy a meter tres cartas más del side deck? Si es que ya tengo en mi main deck en sí tres yukis, un ring. No, tú juegas full hand-trap ya. Full hand-trap. Tengo un montón de cartas en sí para acabar ese deck. O sea, para que no abran como deberían hacerlo. O sea, para dar sus jugadas. O sea, que deje Electrum ya no. O sea, tres cherries más puede ser muy broken. Ah, claro. ¿Te puedes atorar también? Sí, me puedo atorar. ¿Y el toque? ¿Y el toque y el separador? No, falta esto. Una carta. Hay 14 acá. Ah, ya. ¿Cuál es la que te falta? Ah, un Dante. Sí. Ah, su madre. Esto ha sido... O sea, tu side deck era preparado para todo lo que pudieras encontrar. Todo. Estaba preparado para todo. O sea, ya. Acá, chicos, por si acaso, es Dante, que se ha olvidado, ¿no? Y de ahí estas cartas. O sea, cinco cartas especialmente para... ¿Y te tocaron? ¿Las usaste en las cinco? ¿O lo pudiste volar de...? Esta... ¿Tuviste fuerza de que te toque con eso? Claro. Ya. No me tocó contra War Chalice. Esto. No la pude usar contra el Palio. Y nunca me dió esto. Ah, vale. ¿Dante tampoco? Sí, tampoco. Pero Dante lo puedes bajar igual tú. Humiliar por si acaso si te cae, se te sale una trampa, algo para poder hacer... Sí, exactamente. Ahí vamos a ver el... Está bien planeado, ¿ah? Para jugar con cherries, ¿no? Exactamente. Ahí vamos a ver el side deck. El extra está con cherries. Este. Este. De hecho que hay cherries, porque acá ya lo confesó. Vamos a ver. De frente por lo que... Sí, por las cherries. Las cherries. Estas son tu side deck principal, ¿no? Hermoso. Te han pintado, por lo visto, ¿no? Sí, como mierda. Tres cherries. Dos lavas. No te animaste por la... Por el huevo raro. Bueno, a ti te quita el... Esto... Es que aparte que me quita de... Esto me deja ser... Esto... Esto en tu standing face te baja mil puntos de vida. Ah, ya, ya. Tú aprovechas el doble efecto del lava. Por ejemplo, hubo una partida que robé el lava golem. El maíz. El maíz se me había abierto todo así, pendejo ya. Y... Yo robé esas dos jarras. Ah, qué rico. Le bajé su vortex un orito. Ya. Traa, mierda. Setié. Ya no podía ser normal. Claro, pues. Setié tenía una trampa, esto, y... Un torrent, si no me equivoco, también. Agregué mi... Con campo hice mi jugada, el jugo. Eh... Le metí... En su standing face mil. O sea, ya le había bajado... Y le metí ring al lava golem. Bajaste cuatro mil de arranque. Esperé a quedar su jugada, le metí torrent. Ah. No me pudo ganar en ese turno. Me dejé un campo medio como que... Enclenque. Robé y ya le hice toda mi jugada y le gané en ese turno. Dale. Pero lo que me le hizo la jugada fue el ring. Porque si no, cómo bajarme el lava golem, si no tenía ones, ya no la hacía. Esto y esto. Sí, pero te iba a decir, a veces en el trista es un poco improvisante darle un monstruo tan fuerte porque sufres para bajarte. Sí, pero sufro. Pero en verdad si te pones a pensar contra el Maishan, si te deja Vortex, esto... A ver, ya no están llegando tres. Claro. Y lo saben jugar. Sí, ya no te dejan tres. Claro, y lo saben jugar. Esto, ya perdiste. Sí, ve. O sea, yo siendo tristar no le puedes ganar. Sí, ve. Ya no te ganaste. A menos con esto te quitará tu noro en lo que sea, pero... Le puedes jugar a algo. Pero le puedes llegar a jugar y hasta ganar. De ahí que más las sorpresas. Esto. Eñi y Kayu. Me encanta. Creo que ya lo llevaste. Ya tengo el... ¿El Foy? No. Antes no llevé a Damacyl. Ah, ya. No sé. Ahora sí, el Nián Kayu, muy bueno contra todos los decks. Cuando voy primero contra los Marisans. Muy buena carta. Los paras, si es que no roban bien. Si no tienen para cabecear. Hubo una que robé esto. Y no se podían cabecear con él. Y el Iteros Million. Ah, ya. Así que dejé el Iteros Million y... Ah, y no podía cabecear. Y su grupo no podía cabecearse porque se removía y... Ah, la mierda que iba a hacer. No, ya no tenía nada que hacer ni con el Astro, bro. No, ya no sale. Eh, triple DD Crow, porque pensé que iba a haber mucho palio. Ah, triple. Sí, me falta uno. Solo uno, ya. Me falta uno. ¿Qué cambiarías de acá? ¿El DD Crow? El DD Crow, quizás lo cambie esto. Si es que me animo por ya no jugar Cherries, quizás el Metacambi también va a cambiar esto. Esto no creo que lo cambie porque... Porque yo creo que el Magishan también se mantiene un buen tiempo. Porque el Magishan se va a mantener, los péndulos siempre se van a mantener. Y nada. Eso sería todo. Ok, Marquito. Bueno Marquito, explárate los saludos. Bueno gente, le quiero mandar los saludos a mi amigo Edwin, a Adrián Pérez, a Giancarlo Rasmussen, a Aldair, que es el que me trajo de nuevo al mundo de Yugi, a Arturo Chávez, que también me ayuda mucho. Hay mucha otra gente que en verdad no me acuerdo en ese momento, pero le mando saludos a todas las personas con las que me llevo bien, les hablo y a esto... Ahí tienes tu nota. Ay Dios Santo, me olvidan los nombres. De ahí se van a ir nomás. Y luego me dicen, oye, los saludos. A Dailin también, a Fabricio. A Peticio. A Peticio. Ahí le mando saludos. El mejor Magishan del Perú, no te preocupes. Como droga, le mando saludos. A Amarra también. Y a toda la gente que me ha privado, que me ha ayudado, con la que he jugado, saludos también. Y ahí te vas ya para el Continental. Para el Nacional. Para el Nacional. Pero ya tienes espacio también para el Continental, ¿no? Sí, también. Ya, ya está con todo. Nos vemos hasta la próxima, Maquito. Gracias.